El presidente Andrés Manuel López Obrador les ha estado quitando a estos partidos saqueadores y corruptos todos los negocios sucios que tenían para hacer sus marrullerías. Bien por Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al presidente. Estamos avanzando en lo de la seguridad social. El programa de salud, que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas, de manera gratuita, que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica para atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal. Y vamos a avanzar y vamos a lograr ese propósito. Vamos hacia allá. Ayer estaba yo pensando, que hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90 por ciento en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar, pero van a seguir nuestros adversarios. Pero no sólo por eso, sino ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos puede significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, sí, y lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que sí, en un avión o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, 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 hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Un banco de reserva de medicamentos. Sí, sí, sí. Entonces, hablaba yo esto de la salud. Y lo otro es la pensión, eso también. Desde luego, las becas, todo ayuda, pero si la pensión, dejamos la pensión mejor, pues ya es garantizar lo básico, la alimentación para el adulto mayor. Con la pensión y con la medicina y los médicos ya es un avance. Y otros satisfactores que podrían acercarse a la gente y que queden establecidos por ley, que esté quien esté en el gobierno no puedan quitarlo para ir hacia allá, hacia el estado de bienestar. Andrés Manuel López Obrador, ¿les ha estado dando a los fachos y a los partidos corruptos, como el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano? Les dejaron ir Toña la Negra. Toña la Negra. Toña la Negra. Toña la Negra. Hemos hecho tanto con tan poco durante tanto tiempo que ahora somos capaces de hacer casi todo con casi nada.